En mi vida tengo gozo y gozo es mi corazón En mi vida tengo gozo y gozo es mi corazón Para que todo poderoso lo administra con su amor Para que todo poderoso lo administra con su amor Esto es algo inexistible, para sentirlo hay que vivirlo Esto es algo inexistible, para sentirlo hay que vivirlo Con su amor que me transmito, yo jamás seré vencido Con su amor que me transmito, yo jamás seré vencido Y este es mi estilo de vida, alabar a mi Señor Este es mi estilo de vida, alabar a mi Señor Él me ama y me cuida y me da la salvación Él me ama y me cuida y me da la salvación Y este gozo tengo yo, este gozo vive en mí Porque Cristo me salvó, por eso vivo feliz Porque Cristo me salvó, por eso vivo feliz Búscalo y búscalo y ese gozo, ese gozo llegue a ti Porque todo poderoso hoy te quiere bendecir Para mis pastores, Playles, Bolívar y Analú Mendoza Casa de dos puertas del cielo Y esto le gusta a Julio Sariego y Raimundo Pérez Andando en su cobertura, a nadie tengo temor Andando en su cobertura, a nadie tengo temor Aunque la noche se oscura, la ilumina con su amor Aunque la noche se oscura, la ilumina con su amor Él me da lo suficiente, cantando yo lo repito El mensaje para la gente, la victoria es con mi Cristo Y este es mi estilo de vida, alabar a mi Señor Este es mi estilo de vida, alabar a mi Señor Él me ama y me cuida y me da la salvación Él me ama y me cuida y me da la salvación Y este gozo siento yo, este gozo vive en mí Porque Cristo me salvó, por eso vivo feliz 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 Por eso vivo feliz Búscalo y este gozo, que este gozo llegue a ti Búscalo y este gozo, que este gozo llegue a ti Porque Cristo es poderoso Hoy te quiere bendecir Porque Cristo es poderoso Hoy te quiero bendecir